Desde este lunes los agentes de tránsito del municipio de Cajeme han iniciado con la aplicación de las infracciones a todos aquellos automovilistas que circulen sin placas o con placas extemporáneas. El secretario de Seguridad Pública, Gabriel Valdenebro Patrón, señala que ya es momento de poner orden en las calles de Cajeme. Es momento de exigir las láminas por cuestiones de orden, por cuestión de seguridad. A partir de hoy inician estos operativos. El costo de las infracciones por no portar placas es de 500 pesos, pero si esta es pagada en las próximas 24 horas, luego de haberse aplicado la infracción, el costo será de 250 pesos. El secretario de Seguridad Pública, Gabriel Valdenebro Patrón, señaló que el 80% del parque vehicular en este municipio ya cuenta con las nuevas placas. Si el vehículo trae placas extemporáneas, se levanta la infracción, se levanta la infracción y al momento de hacer el canje le aparecerá su sanción o puede ir a cubrirla para que no aparezca. Aquellos que no traigan placas tienen que ser trasladados a los patios de la Secretaría de Seguridad Pública y una vez cubierta la infracción se entrega el vehículo, para aquellos que no traen láminas. Con imágenes de Alberto Montero, en Cajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax.